Hola, ¿qué tal? Les saluda Vicente Calderón con algo de lo más importante que tenemos para ustedes en UTV Noticias. Lluvias intensas para este fin de semana, advierte Protección Civil. El Colegio de Abogados analizará leyes y reformas de diputados bajacalifornianos. Intentan evitar que se aprueben leyes inviables. En caso de paro total se descontaría el día a los maestros, advierte el gobernador Kiko Vega. Nuevos mandos policíacos cuentan con todo el apoyo, reitera el alcalde de Tijuana, Jorge Astiazarán. Donald Trump, una amenaza mayor para Estados Unidos y México, advierte el Colegio de la Frontera Norte. Y prohibir corridas de toros no perjudicaría al turismo, revela el Comité de Turismo y Convenciones de Tijuana. Con estas y otras noticias les esperamos a las 10 de la noche. Gracias por su sintonía. Les habló Vicente Calderón.